En el próximo episodio de Yo Soy Frankie, liderazgo al 100, Frankie puede llevarlos bien lejos. Tenemos que demostrar que somos los mejores, porque el honor de nuestro querido colegio está en nuestras manos. Lo que no se sabe es adónde. Yo creo que no van a cerrar el colegio por culpa de Frankie. ¿Van a cerrar el colegio? Espero no quedarme adentro. Yo Soy Frankie, mañana, solo en MIG.